Bueno, acá, eso es, eso es, ahora le volvemos a poner manteca, manteca en todo esto. Bueno, acá, eso es, ahora le volvemos a poner manteca, manteca en todo esto. Bueno, yo que lo hago, no, 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 no. Caliente, salvo en otro, caliente cuando lo salga. Si lo ha cortado, tiene que estar frío. Y si lo cortas caliente un calmo así, grueso. Si, si, porque es que lo más fácil de evitar y... Porque no se debe sacar. Gracias por ver el video.